El rapero con el que cerramos hoy es Pablo Hasél, controvertido donde los haya. He recibido varios e-mails en los que me decían, estáis locos, ¿cómo habéis invitado a Pablo Hasél? Bueno, hemos iniciado este programa con una canción que se llama Into the Fire y queríamos contribuir a avivar ese fuego. En este caso lanzando un cóctel molotov que se llama Pablo Hasél. Soy la pesadilla de quienes quieren raperos morregos El duelo del pueblo por presos a los que quiero Incorruptible cual bolchevique furioso No puedo estar triste por la escoria que no soy Sé que aún resisten millones que valen la pena Si no con una metralleta superaba las cifras de ETA El odio a quienes me condenan me mantiene vivo Dime quién ha hecho esto en este lugar podrido Muero donde sueñan que construyen un corte inglés Y creen que tienen glamour por ir de compras, joder ¿Cómo no voy a refugiarme en la bebida, mierda? Si en esta celda se la chupan, ¿a quién les encierra? Protegido por tipos en peligro de extinción Conozco mi misión y ni la droga me la quitó Si mañana estallo esto no será en vano A un guardo amor pa' quienes están luchando Cuando me da asco hasta mi puta madre Solo me queda con delitos desahogarme No sé hasta qué punto aguantaré este puto circo O si con peyote en el desierto sonreiré perdido No nací pa' ser una cifra más inofensiva Que a una casa dosada con piscinas tira Echando más de menos a mi perro que a colegas Que entre máscaras y rayas aún me esperan No son tiempos pa' románticos e idealistas No me hables de moda puerca, mejor me evitas Familias desahuciadas, barrios hambrientos Y la tele aún saca ricos, presumiendo Es demencia y un día lo pagarán caro Tengo ganas de suicidarme, pero no paro Que se rompan las burbujas y la realidad cruda Haga revelarse a los que de todos sudan Grito por quienes no pueden hablar Aunque me quiera convertir en máquina la actual ciudad Cuando ardan sus mansiones ya recordarán A los que un día no tuvieron ni un trozo de pan El nuevo orden mundial no son dioses inmortales Son humanos y se les puede combatir, vale Me tatuaron en la boca, cale borroca Mis ilusiones con la decadencia moral chocan El capitalismo está tan metido en las mentes Que será un proceso lento desgraciadamente Suerte que su educación absorbió La materia gris que quiere un mundo con color Es el punto de no retorno, no hay marcha atrás Nunca seré un súbdito, preferiría palmar Al filo como Andreas Bader disparando en el garaje Pablo Hacer vuelve pa' que sus egos se bajen Y ya, Mark hijo de Sam, en la instrumental Odio, odio a los que nos oprimen Nunca sacaré un coche caro en mis videoclips Y si los saco, será el de un político con una bomba lapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.